En otras noticias de Montería, durante una jornada pedagógica contra el mal parqueo realizada en las últimas horas en Montería, el secretario de Tránsito de Montería, Arturo Mercado, confirmó que la capital de Córdoba ha ido incrementando este flagelo. Se han impuesto más de 340 comparendos en lo que va ocurrido del 2018 por esta causa del mal parqueo, sobre todo de motocicletas, en las aceras y andenes. El funcionario ha detallado que las vías más afectadas por este flagelo vial son las calles 25, 26 y 27 frente a la alcaldía. La sanción económica para quienes infrinjan esta normatividad será de 390 mil pesos, tanto para conductores de motos como de vehículos, además de la inmovilización del mismo si no está el propietario en el momento. La Secretaría de Tránsito realiza durante 10 días este tipo de jornadas para concienciar a conductores de no incurrir en esta mala práctica. Son las declaraciones que entregó el secretario de Tránsito de Montería, Arturo Mercado. Miren, Montería en mal parqueo en la ciudad en promedio hay más de 250 vehículos que se nos hacen en vías arterias o en andenes de la ciudad entre motos y carros. Tenemos la calle 27 al frente de la alcaldía, funcionarios públicos que no damos el ejemplo, funcionarios de la rama judicial en la 27 con segunda. Tenemos la calle 26, la calle 25 entre segunda y quinta. Ciudades como Montería no pueden permitir que estos espacios estén para el mal parqueo de los vehículos. El mal parqueo no transcurrió el año y hallamos más de 340 comparendos por esta situación. ¿Y cuánto cuesta? 390 mil pesos se ven expuestos a esta sanción las personas que estén mal parqueado en la ciudad y la inmovilización del vehículo si en el momento no está el propietario en el mismo. ¿Eso involucra? Tanto para la motocicleta como para el carro. Ahí estaba entonces la información que entrega desde la Secretaría de Tránsito de esta ciudad. Justo. ¡Adiós! ¡Adiós!